Este show está auspiciado por Actec. De los ilusionistas 2. Ilusionistas 3. En inglés se llama How You See Me Too. O algo así. Now You See Me Too. Recordemos que la primera salía este tipo de... ¿Qué fue la primera? Mark Ruffalo. Andalece. Que es Hulk. Ajá. Que era como la sorpresa de la primera película. Ajá. Aquí ya está como que todo el tiempo metido en la historia. Y muchos han quejado de que es media sosa la trama. De hecho, la trama no tiene nada diferente a la primera. Pues la verdad son magos que van a hacer un truco. Y son extraordinarios. Es básicamente el mismo. Y al final te develan como demonios hicieron el truco. O sea, básicamente es el mismo plot. Es el mismo plot. Pero en una situación distinta. Ajá. Y lo interesante es ver todos los trucos como se hicieron. Aunque sabemos que son ficticios. Que no son reales y que todo se hace en postproducción. Pero de todos modos la idea que te genera del truco. De cómo lo podrían hacer. Está chido. Y está padre. Entonces, la película está entretenida. Tiene su parte cómica. Su parte de acción. Su parte de drama. Su parte de suspenso. Tiene muchos twists como la primera película. Eso es lo que identifica la primera película. Que tenía muchos giros todo el tiempo. Y al final de la película había un giro que no te esperabas. En esta película tiene algo similar. Hay un giro al final que no te esperas. Que no lo verán desde la primera película. Que se reservaron para esta. Y lo verán al final. No se lo voy a decir. Es un pinche spoiler. Pero... Es la puerta abierta para una tercera. Sí, obviamente. O sea, esto es negocio. O sea, la idea de ellos es seguir haciendo. Lo que se me hace muy gacho. Es que... ¿Te acuerdas que había una chava pelirroja con ellos? Y de repente aquí nomás te explican que... Ella se salió y se fue. Y ya, y aquí meten otra chava. De repente un día porque está siguiendo un güey de ellos. Pero la verdad también es divertida la chava que metieron. Pero también está como metida con calzador, güey. O sea, está de hueva. Pero está más divertida. La otra era un poquito más seria. Era más seria. No sé. ¿Ha habido algún problema con la actriz? Que no llega a un acuerdo para continuar en esta segunda película. Que... Que pendeja, la verdad. Porque... La verdad pudo ver este... Seguido su carrera levantándose con esto. Porque la verdad tiene buen elenco la película. Tiene Michael Caine. Aquí también está este... Daniel Radcliffe. Que para mi gusto, Daniel Radcliffe está muy... Este... Desperdiciado. Está en la voz de Dios. Está muy desperdiciado. Ahí ya salió en la primera película. Pero muy desperdiciado Daniel Radcliffe. Pésimo. El papel que le dieron. No hace nada en la película. Este actorazo también drogadicto y demás. Este... Que salía en... Zombieland. Ay, se me llaman. Pero esa es la primera, güey. Son uno de los nuevos. Por eso. Pero los nuevos es Michael... De los nuevos es Michael Caine y Daniel Radcliffe. Y la chava está... Es la rara jinete. La parte de Daniel está muy chida porque... Pues uno dice... Harry Potter... Magos... Va a ser lo mismo. Ya lo conocemos. Pero aquí es un personaje diferente. Es un bujón. No quisieron meterlo en esa parte de Mago porque ya sabemos que es... Harry Potter. Pero me sorprende que se haya metido a este papel tan sencillo, que no le aporta nada. No, es por hacer. 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 Igual está haciendo teatro ahorita y las obras de teatro que está haciendo son excelentes. Yo sé que tiene mucho talento. Son excelentes. El problema es que lo ves en esta película y es como... No mames, güey. Lo tiene desperdiciadísimo. Una pendejada. Pero es que él puede trabajar en cualquier papel sin necesidad de ser protagonista porque te digo, está trabajando en teatro, le está yendo muy bien en teatro. Entonces le van a hacer eso a las películas que hay ahorita mientras él se divierta. Así lo estoy poniendo yo. Pues a lo mejor sí. No, lo hace como... Ah, me lo aviento. ¿No? Digo, está chavo. Tiene que... Sí, sigue estando chavo. Sigue estando chavo, pero a mí me recuerda mucho... Bueno, desde el punto de vista creo que está muy desperdiciado. Michael Caine también está muy desperdiciado. Rúfalo, no, también está súper desperdiciado. Es como lo que pasa con otras películas como La Divergente, que tienen un elenco muy chingón y ves la película y es una mierda. Es el mismo caso. O es que no puedes darle un personaje principal a todos los personajes que tienes. O sí, pues para qué les pagas actores de primer nivel si no los vas a usar, güey. Para tenerlos en casa. Para hacer una pendejada. Si los tienes en casa, lo van a pegar. Pero bueno, al menos ellos... Esta película está enfocada para los más jóvenes. Si estás más rojo como nosotros, probablemente no te va a gustar. Pues si tú eres más chavo, más joven, obviamente te va a encantar la película porque tiene un poco de todo para todos. La película es divertida, es entretenida, te mantiene este... Sí, te mantiene en el hype. Diciendo cómo demonios le hicieron. ¿Qué va a pasar? Tiene sus partes divertidas. Tiene sus padres. Tiene la parte que está muy forzada de la chava para meterla, que de repente entra y ya está en el grupo de repente. Es como de no mames. Pero fuera de eso, está bien. Me agrada la chava. La chava es chida. De hecho me mandó una entrevista que se les voy a poner al final de este video. Con ella y con este otro chavo también que actúa de las cartas. Se les voy a poner al final de este video para que la chequen. Ella es súper buena onda en la película y también como persona van a ver en una entrevista que es súper cool. Y bueno, no le decimos más que... ¿Tenía escena por crédito? No me acuerdo. No, no tiene. Pero sí siempre fue la primera. Tampoco no tenía escena por créditos. Váyanla a ver. No le voy a decir que no la vayan a ver. Si a mí no me gustó y siento que está como que muy sosa. Es mi punto de vista. Pero ustedes vayan a verla por sí mismos. ¿Tú qué opinas? Está divertida, muy entretenida. Váyanla a ver. Yo la recomiendo mucho. Sí, yo también digo que vayanla a ver. Obtengan su opinión y comenten su opinión aquí. Si ya la vieron o si no la han visto, va a dar una oportunidad. Vayan a verla y comenten aquí en el canal. Si quieren que les mande saludos, también digan aquí en el canal. Si quieren que les mande saludos. También sigan a Escuadrón Gamer que ahí estamos haciendo streams de juegos. Creo que me dicen en Criticside. ¿Por qué no pongo? Porque en Escuadrón Gamer manejamos también mucho del área de juegos. Que este es el nuevo logo de Escuadrón Gamer. Ya sé bien. ¿El nuevo logo? Es el nuevo logo. Lo antiguo chispa y la nueva chispa. No, este... ¿Tus redes sociales? ¿Cuál es eso? Escuadrón Gamer en Facebook. Escuadrón Gamer en Twitter. Y Escuadrón Gamer oficial en YouTube. Así es. Para que visiten ya saben Criticside.com. En Facebook, Criticside. Y aquí en el canal. Eso es por sus likes. ¿Ok? Y bueno, nos vemos. Bye. The reason I was most excited to come back is probably the cast who I just would do anything with. And I want to do as many installments of this movie as possible just so I can be around them more. My answer is pretty similar. Yo admiro a todos estos actores y me encantó la oportunidad de ir a grabar un film en Londres y China con todas estas personas que me respectan mucho. Y yo era un fan de la primera película, yo pensé que era muy divertido. Así que fue un no-brainer. No, I had not been to China and certainly had not been to Macau, which was really a wild, crazy place. It's like Las Vegas, a lot like Las Vegas, but surrounded by Portuguese villages in China. So it's unlike any place that I had ever been before. It was fascinating, but it was also the very end of our shoot. So we all knew each other really well. And I think to experience a place as strange as that with people that you grew to really like so much, it was special. My main experience with magic before these movies was just through my brother Tom really, who just always had a few tricks that he would do for me and he would never tell me how they were done. And so I just really looked up to him because of that. And then he finally told me and I just don't look up to him as much anymore. They haven't spoken since. Exactly. Yeah, my father used to do really, really basic magic tricks that would blow my mind. Not just like the thumb pull off one, but he would put a cork in a bottle and he could get it out with a napkin. Really? Yeah. Impressive. Magic. Yeah. Yeah. So we had magic consultants on both movies and they were beyond helpful. I mean, we couldn't have done this movie, either movie without them. And so in the first movie, my character is a sleight of hand magician. And so it's a lot of like hand dexterity stuff and card throwing. And in this movie, it's a lot of the same, but I wanted to just, you know, do something new. And so I learned just different ways to throw the card in terms of as opposed to like, as opposed to just the normal way to throw it. I can now kind of flick it where it spins at you and I can flick the card in the air and catch it in my mouth. So just like little things that will essentially be on the screen for a second or two. But I think it adds credibility to my character. Like I'm still growing as a magician. Yeah. Anytime we had any downtime between takes or even, you know, if we were just on set and not in whatever scene, we were just being taught different things or just being shown different tricks by the magicians. It was a very magical place to spend your time. Lula is new to the Horsemen. She's been a fan of theirs for a while and following their careers. And when she's first introduced, there's an element of having to prove herself to them. And she does that and then is eventually accepted into the group. But her specialty is called geek magic, which is gross out, bloody, shocking stuff. And at the end of the first film, my character fakes his own death. So as far as the world knows, my character is dead. And so we start with the second movie and we're all in hiding. And even though we're going to do this comeback performance, the rest of them want to use me as... They want to take advantage of the fact that no one thinks I'm still alive. So they can kind of use me behind the scenes to sneak around and do whatever needs to be done. This show was presented by ACTEC. We're just in the barrage! We're just in the barrage! We're just in the barrage! We're just in the barrage!